Y bueno, queremos que nos cuentes, obviamente, hablando como siempre que hablamos con vos, del medio ambiente, del cuidado ambiental. Hoy es un día muy importante. Sí, hoy es un día muy importante porque es el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene origen en 1972, cuando se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la ciudad de Estocolmo. Así que hoy es un día a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre la importancia de educar desde el ámbito escolar, sobre el cuidado, siempre hablamos, ¿no?, del tema ambiental, que está pasando por un momento difícil. Exactamente. Bueno, y según su opinión o su criterio, ¿todavía nos falta mucho como sociedad en esto de la educación? Sí, sí, nos falta bastante. Ahora hay una ley ambiental, de educación ambiental argentina, la 27.621, que está publicada ya en el boletín oficial del año pasado. Esperemos que se reglamente, que las provincias se adhieran a esa ley y que empecemos a darle más importancia al tema ambiental dentro de las instituciones educativas. Es primordial, es fundamental para cambiar la situación, ¿no?, que mucha gente no se da cuenta, pero es crítica. ¿Qué es lo que más le preocupa? Si hoy me tiene que decir, mira, hoy, en un día de reflexión, en un día donde uno tiene que hablar de la educación ambiental, ¿a usted qué es lo que más le preocupa? Y, por ejemplo, la contaminación ambiental, atmosférica, cada vez hay más problemas de salud con el tema de la contaminación ambiental. Es fundamental la reforestación, por ejemplo, en el caso de Salto, es fundamental. Y el tema del agua, la contaminación del agua, que el agua es vida, sin agua no se puede vivir. Y entonces hay una preocupación importante. Yo creo que hay que darle mucha importancia a este tema. La ley, la ley esta que yo te hablaba, de educación ambiental en la Argentina, habla mucho de la importancia de la participación, tanto de los gobiernos nacionales, provinciales, como, fundamentalmente, de los municipales. La participación de los municipios con la concientización ambiental es fundamental porque es la que más cerca está de la gente. Exacto, exacto. Carlos, ¿por qué cree que pareciera a veces que el tema medioambiental a algunos les aburre, a otros no les interesa, a otros no les interesa aplicar, no sé, por ejemplo, la separación de residuos, etcétera? ¿Por qué cree que pasa eso un poco? ¿Justamente por la falta de educación? Por la falta, exactamente, vos lo dijiste. Por una falta de educación muy marcada. Profunda. Y muy profunda. Y esto se tiene que dar fundamentalmente desde los colegios. Claro. Igual como yo te decía vos, la otra vez, los puntos verdes de salto están cumpliendo la función. Serían necesarios algunos más para la gente que no puede movilizarse mucho, mucha distancia. Casualmente, ayer estaba escuchando el tema del plástico. El tema del plástico está siendo de estrago. Estrago, sí, sí. Sí. Catorce millones de toneladas llegan a los mares. Sí, es una locura. Los océanos del mundo. Y perjudica la fauna, ¿no es cierto? Exacto. Este, así que bueno, ahora hay muchas playas que se están trabajando en Argentina. Se hizo un relevamiento desde San Pedro hasta Bahía Blanca. Y bueno, ahí, de todo tipo de residuos, el que más se encontró en porcentaje fue el plástico. Claro. Y después las colillas de cigarrillos que también producen gran contaminación. Claro. Porque esto que hablamos, cuando estuvo acá con nosotros en vivo, de las ecobotellas eran, ¿no? Algo así se llamaban, si no recuerdo mal. Sí. ¿Hubo algún cambio con respecto a eso? Se empezó a trabajar, por ejemplo, en que tengamos nosotros también como ciudad un punto donde poder dejar esas botellas o no. No, estaría muy, sería muy importante, pero eso ya lo tiene que manejar más el municipio, ¿no es cierto? Este, hay, yo por ejemplo la estoy llevando a Junín. Sí. Por ahora. Este, pero es importante que se preocupe tanto porque en cada botella, como veíamos ese día cuando hice yo, este, la parte gráfica. Sí. Este, didáctica, por decirlo mejor, se ve la cantidad de nylon, de todo lo que sea en base, de alfajores, de turrones, de bolsita de nylon, de azúcar, etcétera, etcétera. Todo lo que es envoltorios. Sí, ya. Todo tipo de envoltorios que es impresionante la cantidad que entra. Sí. Y, como es, este, es muy importante hacerlo. Sí, sí. Muy, porque todo eso nos va a, nosotros tenemos que evitar, este, los basurales, tenemos que evitar ese espacio donde hay tanta cantidad de residuos, ¿no es cierto? Tanto húmedo como seco. Sí. Y tratar de evitar, de evitar, hay un problema muy grande al 2030 y al 2050. Este, por eso la ONU está tan preocupada de que tomen conciencia todos los, los gobiernos nacionales, provinciales y, principalmente, los municipales, que son, como yo te decía recién, lo que más cerca están de la gente. Exactamente. Carlos. Es urgente el tema, es urgente. No es para dejar, dejar, dejar. Totalmente. Totalmente. Con respecto a las colillas de cigarrillo que usted acaba de nombrar y dice, bueno, son también muy contaminantes, es importante que se haga algo al respecto. En Salto, en nuestra ciudad, ¿tenemos un lugar o algo que se esté haciendo para evitar que estén tirados en la vía pública o que...? Claro. Sí, sí. Tengo entendido que en algunas columnas de la calle Buenos Aires... Sí, que ya las hemos visto, de verdad. Han puesto unos caños, han puesto unos caños, pero hay que seguir poniendo y, aparte, salir a concientizar. Está bien, pero se ponen en esos caños, por ejemplo, y una vez que se llenan, ¿qué pasa? ¿Dónde van? Y no sé qué hace el municipio con eso, sinceramente, no te puedo decir. Claro, porque estaría bueno saber... ...en algún lugar. ...qué sucede después, digo, una vez que se llena el cañito, que lo hemos visto en diferentes lugares de nuestro centro de la ciudad, eso en algún momento se debe llenar y cuando se llena los vacían y ¿dónde los llevan? Digo, ¿dónde...? Claro. Creo que eso sería interesante saber también qué pasa después. Sí, es verdad. Sí, porque uno sabe que, por ejemplo, debe ir a la planta de reciclado y colocado en algún lugar resguardado, no sé, no sé. Porque nosotros sabemos que las pilas las podemos llevar y hay un lugar donde poder poner las pilas, ahí en la planta de reciclado, donde podemos llevar los reciclados tecnológicos, también tiene un lugar. Sí. El aceite, el aceite que nosotros usamos para freír y todo eso se puede llevar también a la planta porque hay un lugar donde colocar. Pero en este sentido, no te sabría decir qué hacen después con esos... y quién los revisa para ver cuándo están llenas y cuándo no, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, realmente como siempre decimos, todo lo que es medioambiental se puede hablar largo y tendido, muchísimo profundo, hay mucho para hacer, mucho para aprender sobre todo y para hacer. Pero bueno, hoy es un día importante y por eso obviamente queríamos comunicarnos con usted para que nos recordara la importancia del medioambiente. Exactamente, bueno, sí, sí, importante. Por eso es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Porque es un tema que transversal, que cruza todas las materias, no solamente algo puntual, sino que se puede hablar en todas las materias. En ciencias naturales, en geología, en matemáticas, en geografía, en todas las materias se puede hablar. O sea, esperemos, ya te digo, que se empiece a implementar, porque las leyes son muy lindas, las ordenanzas son muy hermosas, pero después duermen adentro de un gajón. Y para implementar todo eso tiene que tener gente capacitada ya para ese trabajo. Y lo interesante de esta ley, que yo no me quería olvidar, la interesante de esta ley nacional es que se debería, si se implementa la ley, se implementaría la capacitación a todos, todas personas, todos directores, directivos y empleados de los municipios. Eso me llamó muy bueno, porque me dio una esperanza. Porque a veces, al desconocer la gente, no implementa los cambios, ¿viste? Claro. Entonces, es importante concientizar. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que le agradezco muchísimo esta comunicación. Y bueno, seguramente nos veremos en el transcurso del año. Sí, sí, pronto nos veremos si Dios quiere. Muchísimas gracias y buenos días y gracias por el espacio.